Gracias a algunos vehículos, a la fecha llevamos ya una cantidad importante, los últimos fueron las patrullas para seguridad pública. Estos vehículos van a ser para reemplazar algunos que teníamos y que están ya en malas condiciones. En los próximos días seguramente estaremos haciendo el trámite de la desincorporación de estos vehículos. ¿Cuántos sabemos? ¿20 o 30? No sé, son algunos más. ¿50? Yo creo que un poquito más de 50. ¿Estos vehículos ya salían más caro repararlos? Sí, sí, son vehículos muy viejos en muy malas condiciones que requieren mucho mantenimiento y que por sus mismas condiciones pues tienen un rendimiento de combustible muchísimo menor al que tiene un vehículo nuevo en buenas condiciones.